402 dividido por 6 4 es menos, por lo que siguiente 40 es no menos, por lo que siguiente 6 x which number es nearest 40, pero no greater 6 x 7, 42 es greater, multiply by 6 36, es no greater, ok subtract, 40 minus 36 es 4, next 42, 6 x 7 42, es no greater, ok subtract, 42 minus 42, 0 next, that is not number therefore finish it ok, 402 divided by 6 is 67, ok